Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo Nosotros hemos pensado aquí alrededor de 480 y pico de patineteros acá vienen patineteros no nada más de Barquisimeto sino de municipios palavecinos tenemos gente que viene de Quibor, de Duaca de Yaritagua, de San Felipe de hecho la plaza como icono patineteros a nivel nacional es una plaza que se conoce en otros estados como cuna de la patineta en Venezuela y en Barquisimeto yo por lo menos tengo 20 y pico de años en esto y he vivido lo que era la Cuarta República y la Quinta República patinando y es la primera vez que de verdad desde el 2012 que fue cuando nos enviaron estos artículos que ven acá nos los enviaron porque en ese momento se presentó el anteproyecto en lo que empezó este proceso hemos mantenido siempre la plaza hemos arreglado nuestras propias cosas y gracias a ese mismo trabajo me parece excelente el aporte del gobierno nacional tomándonos en cuenta tomando esa propuesta que es bien íntegra es una propuesta que no solo nos va a favorecer a nosotros sino que va a favorecer a la comunidad, a la comunidad de sus alrededores tengo 12 años patinando aquí en Los Ilustres y bueno, vine a competir y a tripear con los panas que bueno, conocí desde toda la vida gente nueva, chamitos que la están partiendo durísimo y bueno, ahí estamos patinando bueno, esta actividad se debe a la remodelación de la plaza como tal para hacer una skate plaza lo que es un skate park al aire libre pues habilitar mejor lo que es el espacio ya que, o sea, nos han intentado sacar varias veces y nosotros luchamos porque eso no sea así bueno, estoy aquí porque principalmente esta plaza y su gente tiene mucho talento aquí para impulsar deberíamos empezar por arreglar esta plaza para ponerla mucho más bonita y buena para los patinadores que de verdad la necesitan para impulsar mucho más su talento y bueno, que nos hagan el skate park rápido porque esta gente se puso loca que quiera hacer una calle aquí y eso no puede ser la gente del Consejo Comunal está apoyándonos todo el mundo así que la guarimbería porque de verdad que eso no nos trae nada bueno me tienen todo engripado con el humo por favor, o sea sean civilizados respeten y busquen vías constitucionales están en el artículo 50 de la constitución establece el libre tránsito terrestre si en alguien y algo cree y espera profundamente nuestro presidente Nicolás Maduro también guiado por la misma esperanza que sembró el comandante Hugo Chávez en la juventud y la juventud es la que debe construir la paz la paz que nosotros declamamos como pueblo que seguimos garantizando como pueblo a través de la cultura a través del estudio donde la juventud está en una actividad diaria en un ejercicio diario la calle nos da voz rostro y nombre aquí habla el pueblo a través rápida a través de la cultura y hoy no le это el